La agencia logística es una entidad perteneciente al grupo social y empresarial del sector defensa. Su misión es dar el apoyo logístico a las fuerzas militares enfocadas en abastecimientos clase 1 que tiene que ver con la alimentación, clase 3 con combustible, grasas y lubricantes e infraestructura. Pero dentro de sus capacidades también está suministrar cualquier tipo de abastecimientos a nuestras fuerzas militares. Diariamente durante los 365 días del año abastecemos a lo largo y ancho del país por medio de 11 regionales, 28 centros de almacenamiento distribución y 127 comedores a 170 mil hombres de la fuerza pública. Esto nos da una capacidad logística de almacenamiento, distribución, transporte y suministro de alimentación y de combustible. Dentro de los logros importantes de nuestra agencia logística está entre otros el haber logrado la tecnología de punta y ser un referente en este momento del Ministerio de la Defensa de la Universidad Nacional. Hemos invertido recursos por más de 14 mil millones de pesos tanto en equipos como en software para la entidad. Nos estamos tecnificando, nos estamos modernizando y todo enfocado a nuestro cliente, nuestros soldados de tierra, mar y aire. Y hemos llegado inclusive a apoyar a la Presidencia de la República en el suministro de alimentación para las zonas veredales y en el suministro de alimentación para los erradicadores. Esta agencia logística tiene como su primisa la vocación de servicio, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Bienvenidos a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con un gran pasado, con un devenir diario de mucho esfuerzo y con un gran futuro por delante. Muchas gracias.